¿Qué es el problema del tráfico ilícito de armas? ¿Qué es el problema del tráfico ilícito de armas? Precisamente porque muchos niños, niñas que sus padres han dejado las armas ahí en cualquier lugar de la casa, la usan para jugar y muchas veces hay o una bala perdida que mata a una persona o también un accidente usando esta misma arma. ¿Y qué influye al final? Porque, es decir, una persona no solamente puede matar con un arma de fuego, ¿qué influye más al final? ¿Este tema del tráfico de armas, tener un arma sin permiso o una persona violenta? Porque una persona violenta puede matar con un cuchillo, puede matar con cualquier objeto. Mire, cuando tiene una persona que es agresiva va a utilizar cualquier medio o cualquier instrumento o mecanismo para quitarle la vida a otra. Y ahí es donde se enseña el uso de mecanismos alternativos de resolver conflictos. No solo es enojándote y llegar a la ira, es para quitarle la vida a otro con cualquier instrumento de lesión o muerte. El tema del tráfico ilícito de armas, el que se porte armas sin legalizar, acumula una serie de acciones precisamente porque es un factor asociado a la violencia. Es decir, es más rápido que una persona le quite la vida a la otra cuando tiene un arma de fuego, precisamente por la rápida acción de esa arma. Pero también es que los estados mismos deben establecer los controles que corresponden porque hay que evitar en lo más mínimo que haya tráfico ilícito. ¿Y cómo se evita? Cerrando fronteras. Por ejemplo, estos puntos ciegos donde entran y salen las armas, eso hace. Lo otro es estableciendo las normas para controlar que estas armas no estén en grupos ilícitos. ¿Por qué? Porque estos tipos de armas, especialmente la AK-40 y otras armas, hacen que en manos de una población que no esté preparada para usarla, es muchas muertes violentas. Pero otras armas que son legales y que estén en manos de personas inexpertas, también forman parte de esos factores para ser víctima, porque en muchos casos le quitan la vida a una persona por quitarle el arma de fuego. El arma de fuego es un instrumento que no fue creado para dar vida, sino más bien para quitarle la vida a otros. Por lo tanto, la pericia con que se utilice, es decir, los conocimientos adecuados y las normas que establecen para el uso son importantes en manos de quien esté esa arma de fuego, precisamente porque no va a ser víctima del arma de fuego y no le va a quitar la vida a un simple enojo o una simple discusión. ¿Cuántas son las víctimas que han fallecido en manos de personas que utilizan armas de fuego? Mire, en los últimos 13 años que el Observatorio de la Violencia ha desarrollado un análisis al respecto de la violencia y la criminalidad en Honduras, el 77% de las muertes violentas que se cometen en homicidios son con armas de fuego. Si lo ponemos numéricamente, de 67.961 muertes violentas de personas que han perdido la vida, 50.762 son con armas de fuego, es decir, como ya decía, un 77% de las víctimas. ¿Usted cree que al regular las leyes para legalizar las armas o suspender, se reduzcan los homicidios en el país? De hecho, muchas legislaciones en el mundo han establecido los suficientes controles de las armas de fuego y se reducen los homicidios en un país. Eso tiene que ver con no solo tener una legislación, sino que el que va a desarrollar esa supervisión y esos controles para que quien tiene el permiso de portación y uso de armas le corresponda a la persona. Tiene que hacer esas supervisiones y esas acciones que tengan que ver también con la conciencia de la ciudadanía al usar y portar un arma de fuego. Tiene que ser una combinación de varias acciones o actividades que le van a permitir a un país reducir la violencia usando este instrumento de armas de fuego. ¿Qué propuestas o recomendaciones pueden ir en esta legislación para modificar o regular esta ley de uso de armas ilícitas? Ya la ciudadanía, la sociedad civil, en tres propuestas de ley ha hecho recomendaciones y estas recomendaciones han sido tomadas en cuenta y están en la discusión. Por ejemplo, cuántas armas de fuego debe tener una persona en uso y portación. En principio son cinco y todavía sigue vigente esa ley. Se ha recomendado que dos es lo máximo que puede tener. Otra de las recomendaciones es quién es el que debe tomar, tener ese permiso. Y lo que se ha establecido es que debe ser una persona que no es violentador de derechos, que no hace en su hogar es víctima de violencia doméstica o violencia intrafamiliar, precisamente porque en esas enojuras entonces le quita la vida a otra porque es más fácil. También otro de los requisitos que se propuso y se ha discutido y se están aprobando es el hecho de cuál es la edad para tener un arma de fuego. 18 años era lo necesario, están subiéndole a 21 y eso es importante. Hay muchas de las recomendaciones, además de la concienciación, es decir, fortalecer capacidades de la ciudadanía para que cuando tenga un arma pueda usarla adecuadamente y no para causar la muerte. ¿Usted cree que en el aspecto que me dijo sobre las personas que utilizan las armas, porque al final son las personas, no las armas, son las personas que utilizan las armas, ¿son suficientes o tiene que haber un monitoreo de estas personas que sí pueden optar por un permiso para usar un arma de fuego? Ya en la ley se les está incluyendo un perfil psicológico que pueda determinar si una persona es apta o no para tener y portar un arma de fuego, además de las supervisiones a empresas de seguridad privada, a los controles que tienen que ver espacios libres de armas. Esos controles se están estableciendo y es bueno porque se están discutiendo en el Congreso Nacional. ¿Y qué hay en el tema, por ejemplo, de las mujeres que quieren utilizar armas? Porque se da el caso, ¿no?, que han habido mujeres que han asesinado hombres con armas de fuego. Mire, partiendo del hecho de que las armas se hicieron para matar y partiendo del hecho que tenemos igualdad de oportunidades y que una mujer puede conducir un carro como igual puede usar un arma de fuego, eso está en la libre elección de una persona. Y depende para qué la vaya a utilizar y por qué la está comprando. Muchas veces cuando no tienen la formación adecuada para usar un arma de fuego, más sirve como un factor de riesgo en vez de ser un factor de protección. Gracias. 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 Gracias.